El objetivo de esta casa sismo es provocar en la gente la capacitación, nosotros no únicamente movemos la casa, lo que hacemos es un diálogo con la gente, le indicamos medidas de autoprotección, las características que va a tener esta casa y los movimientos sísmicos que se pueden dar en la ciudad de Quito, después de explicar lo que debería hacer la gente, se explica la técnica de agáchate, cúbrete y agárrate, en función de eso hacemos mover la casa y la gente ya practica en ese momento la técnica que estamos indicando, pasa el sismo y luego nuevamente hacemos un nuevo diálogo con los vecinos para explicar y que nos cuenten cuál fue la sensación, mucha de la gente me dice me asusté, hacemos y repetimos nuevamente el ejercicio, la gente ya practica la técnica, va más tranquila y esa es la intención, poco a poco con la comunidad, indicar qué es lo que tienen que hacer y que lo tomen de la mejor manera y mucho más tranquila. Con esto van a los barrios. Vamos a ir trabajando en barrios poco a poco, la casa sismo también va a dirigirse a los barrios, estamos haciendo un cronograma para que puedan establecerse puntos específicos para que la gente pueda acudir a estos eventos. ¿Cuál es la importancia de este tipo de actividades, capacitaciones? Bueno, la gestión de riesgos abarca tres ámbitos, el antes, el durante y el después de los eventos naturales, estamos en delante, nosotros lo que queremos evitar es tragedias humanas, muchos de los accidentes que se han dado de los heridos, inclusive de las muertes con el último sismo aquí en Quito, se dieron únicamente por salir corriendo, por evacuar de una manera inadecuada. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que la gente sepa cómo reaccionar en el momento del sismo y después evacuar de una manera ordenada y obviamente con el conocimiento de la mochila de emergencia transfamiliar. ¿Cuándo empezó todas estas capacitaciones? Bueno, esto lo vamos llevando aproximadamente ya más de un año, hemos lanzado oficialmente el Quito listo porque hemos querido primero hacer un barrido con varios sectores, con los barrios de la Casa Sismo también tienen buen tiempo ya, hemos estado trabajando con la Casa Sismo ya, pero hoy lo estamos masificando un poquito más porque esa era la programación, ese era el objetivo, ir poco a poco y ahora sí lanzarlo con un conocimiento un poquito más de base de la gestión. Empieza en los próximos días. Estamos ya empezando.